y qué tal a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Dishonored 2 siento no haber estado subiendo Dishonored regularmente pero es que estos meses va a ser un poco complicado ya saben se viene mucho lanzamiento seguido de juegos entonces como que se van a ir juntando las series y cosas así aunque yo diría que como máximo habrán solamente tres series activadas en el canal no más de tres yo ya con tres tengo problemas así que más de tres sería imposible como subir diariamente y cosas así así que nada sin más vamos a continuar con la historia de Dishonored con Emily recuerdo que habíamos quedado aquí en esta especie de santuario del forastero donde recogimos dos runas de hecho deberíamos tener cinco runas voy a ver si puedo mejorar algo quizás a ver esta habilidad dominada la habíamos estado usando hace poco es bastante buena podríamos comprar esa visión tenebrosa mayor los objetos y sistema de seguridad de las paredes vale también está este de jalar objetos atraves objetos y atrapos en el aire incluye los cadáveres y cuerpos inconscientes atraves objetos hacia ti y atraves los abaste a un lado y dejas que pasen volando los recursos que atraigas se añadirán a tu inventario de forma automática los objetos que se pueden llevar tendrás que agarrarlos de forma manual atraves una botella hacia ti desde lejos y lánzala como distracción o atraves un deposito de aceite de ballena y lánzalo como explosivo vale entiendo consejo estratégico atraves enemigos que se tienen y miren los enclosetos en el aire no es sigiloso vale eso no me interesa la verdad porque como no es sigiloso vale y el paso sombrío tengo asesino en capacito máximo de dos enemigos mientras usa paso sombrío para este no lo he usado mucho así que aún no me interesa puede ser mejorar este dominó o adquirir este cual es el que invocan espíritu para cultivar a humanos o sabuesa con asombra tengo que atraer a los enemigos mostrar tutorial oprimos para invocar una entidad en el vacío que activa a dos humanos o sabuesa asumiendo en un estado de estupor eliminando su memoria a corto plazo solo aquellos que estén inmunizados podrán ver a la entidad invocada vale igual necesitamos así que podríamos guardar vale los vamos a guardar entonces por mientras los talismanes me voy a equipar con el... vale ese si no me equivoco era el que estaba en la tienda así que lo más probable es que regrese a la salida tenemos el objetivo secundario que era... no está el objetivo secundario socio del comerciante si también lo recuerdo vale tenemos un telemán de hueso corrompido aquí que podemos ir a Oscar vale 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 veamos vale por aquí hay moscas de la sangre aquí mosquillas vale voy a intentar ser cuidadoso vale esta zona inofensiva porque no están en un grupo grande wow wow jesus habla el duque vale cuidado no WTF quiero que era eso WTF nunca había visto algo así ese tipo está pero infectadísimo ese tipo está pero infectadísimo vale tengo que entrar aquí de alguna forma WTF me atacan me atacan o ok este tipo está bastante loco y si le danzo servirá 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 si eso fue buenísimo vale vale lo siento lo siento estoy fuera de training más encima yo pensé que la la botella que había tomado fuck yo pensé que la botella que había tomado era inflamable y no era inflamable esta si inflamable vale cuidado 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 una bolsa de dinero vale una moneda 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 combinación de la caja fuerte robada estoy segura de que vi a uno de los estudiantes apuntar la combinación de mi caja fuerte vale ese diletante engreído que quiere ser periodista miserable mosca muerta eligió una carrera a su medida y su pretencioso primo dirige la tienda del mercado negro que hay cerca así que la casa debe venir ehh así que la cosa debe venir a su adinerada familia ahora tengo que pedirle a margaret que cambie la combinación de mi caja fuerte vale y quien se la robó el socio de la vale sefiro o sefiro creo que se llamaba sefiro si tu velocidad al andar a correr aumenta sufre más daños vale no me tinca no me tinca ehh ah mira vale esto me lo llevo máquina de escribir vale la caja fuerte no la sabemos aquí no hay nada cierto no aquí no hay nada dentro vale aquí tengo el paso sombrío vale ok the crown killer is watching vale al parecer aquí dejo la cagada del crown killer vale voy a subir a ver mucho mejor mucho mejor ehh aquí hay algún paso no no vale vamos a tener que ir a hablar con el socio del 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 mercader para que nos de la fucking contraseña vale 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 hay comida genial esto me mejora la canciones tradicionales de hacer conos comer que más hay acá nada bueno está esto pero no lo puedo tomar vale 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 hacia donde me puedo dirigir aquí a ver aguamiel de mora vale esto yo diría que tendría que irme por esta puerta de hecho aquí tenemos uno cerca lo vamos a marcar y me voy a ir por aquí si me parece un buen lugar vale vamos a usar los dardos bien no 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 cambié la cuestión ahí si vale aquí vale que tenemos por aquí tenemos hasta el imán de hueso justo tenemos que ir para allá si pero no veo ninguna parte de como que se vaya a pasar voy a tirarme aquí cuidado vale aquí y por donde será la movida me veo unas ratas quizás hay algún algún alcantarilla que me pueda meter a ver vale 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 con el poder no sé si llego hacia allá así que voy a probar puede que sí sí que sí bien bien nosotros tenemos que entrar aquí cierto a esta cosa gigante vale todo lo demás sí 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 por suerte todo lo demás está para acá sí todo lo demás está para allá y es el del mercader vale vamos a intentar intentar dirigirnos ese talismán de hueso está difícil no veo nada como que me permita por ejemplo allá no llego no 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 llego no llego vale toca bajar toca bajar entonces vale igual voy a ir a revisar aquí por si acaso no quien me vio no what the fuck en serio me vio ah es que le de miedo que voy a ir a olvidar o no vale voy a usar aquí paso sombrío dominó buenísima vale cuidado no pero como van a cachar todo vale me metí en problemas lo siento por qué no puedo jugar este juego bien no entiendo no 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 vale ya saben dónde estoy no 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 vale aquí hay una puerta genial no 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 vale ojo ojo no aquí puedo pasar vale estos tipos son inofensivos vale no me quiero comer su comida porque capaz que me deladen vamos a llevar vamos a llevar la flecha así no sé qué hace este tipo aquí no sé cómo apareció este tipo aquí oh no en serio fuck vale esto no me está gustando vale mato al tipo este capítulo wow vale están inconscientes genial vale los tipos se fueron así que palas acá wow ojo tenemos otros problemas vale vale veamos no habrá trampas por aquí y aquí como shit paso vale aquí si hay trampas aquí hay un cadáver no veo ningún cable no veo ningún cable bien fuck el cable estaba ahí aquí aquí si hay otro cable se ve clarito a ver no la puedo saquear vale es el socio del comerciante el tipo está ojo aquí ah no esa no me está apuntando vale vale el puto socio del comerciante está pero atrincharado a morir talimán de hueso estallido estallido no sé cuántito a ver estallido eléctrico aumenta el área de efecto de las minas aturdidores vale por ahora estoy bien así vale vamos a investigar aquí que es lo que nos ofrece vale nos ofrece un mapa genial ah pero ya lo habíamos visto parece ya habíamos visto este mapa si es que mal no recuerdo vale no quiero ver el mapa bueno voy a ir más ah mira 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 tenemos un paso aquí pero preciso hacia la hacia el conservatorio real vale y el tipo no está dar dos pulsantes conductos de reverberación eh y tenemos la carta que vamos a leer vale genial oportunidad tengo una nueva tarea para alguien de tu talento único me gustaría que recuperaras el viejo prototipo de Rose Burrow que se exhibe en el conservatorio real probablemente esté bien protegido pero dolaré la comisión por encontrarlo tráemelo a la tienda vale nueva pista de la misión obtén el prototipo vale o sea que nosotros tenemos que buscarlo enserio registra el despacho de Rihanna descubre como Ashburrow corrompe a los miembros de la orden del oráculo eh si ayudar comerciante obtén el prototipo Rose Burrow está guardado en la puerta la puerta cerrada en su propia sala de exhibición segura vale vale al parecer ahora tenemos todas las misiones opcionales en el conservatorio real yo pensé que aquí iba a haber una persona real pero no hay nadie qué fue lo que pasó esa es la gran pregunta qué fue lo que sucedió el tipo no está aquí el tipo se fumó de aquí vale básicamente nos queda la tarea nosotros de ayudar al comerciante a cambio de algo solución Adermire vamos a usar una y me tomo esta vale un mechero activar no creo activarlo para que aquí no hay nada más no ahora vamos a salir de este lugar que está bastante oscuro y vamos a ir directo al conservatorio ya hemos causado bastante hemos causado bastantes problemas bueno como podrán ver lo vuelvo a repetir no soy el mejor tipo jugando a este juego eso está más que claro eso está más que claro de hecho debo decir que en el primero me fue mucho mejor que en que en este Dishonored 2 este no no se me dio muy bien la verdad vale el prototipo de Rosborro está por acá pero aquí no veo que se pueda pasar vale así que tenemos que tener cuidado cerrada por dentro vale aquí hay algo cerca una runa hay un hueso vale lo más cercano creo que es este talismán de hueso ese bueno y la runa que está ahí vale tenemos esa ventana abierta que si la vi por si acaso no me digan que me cacharon de nuevo por favor vale ojo aquí y aquí hay otra cosa más cerrada por dentro WTF que es eso? que? vale por aquí no puedo pasar voy a entrar por la otra ventana que son esas cosas? que? que? que está pasando en este lugar? yo supongo que nada o no? como que alguien cayó? vale están viendo a la gente? vale como que alguien cayó? vale están viendo a la gente? vale 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 bien bien tenemos un trato alergésico parásito solución? addermire vale y puedo esconderme no tengo idea de quiénes son estos personajes espérate acaba de... WTF acaba de desaparecer? jesus vale el talimán está arriba vale el talimán está arriba vale cuidado vale tenemos gente arriba creo tenemos gente arriba creo carta inacabada de Abigail Abigail querida prima me puedes conseguir algún pelo suyo y un pañuelo reciente si es así tócalos lo menos posible y envíamelos envueltos en papel encerado déjame hacer el resto y me encargaré de que tenga mala suerte para el resto de sus días nadie tendrá que verse obligada a casarse con un vegetario como él suelo pensar en sus horribles labios morados así que me encoja pobre palomita qué inteligente fue el tío max al ver por fin que el emparejamiento no era una buena idea también te enviaré una pumada para tu cutis estas cuestiones son temas como de hechicería o brujas qué está pasando vale ahí tengo un enemigo y arriba no tengo a nadie creo vale pero aquí qué sucede aquí a ver un huevo de plata me lo llevo vale vale me sorprende que aquí hay muy despacho de la curadora ashworth vale hay mucho hay mucho objeto estas habitaciones están bastante llenas de cosas vale hay un cadáver lamentablemente he's dead vale vamos a huir ahi vale llegue a la escuchamos ahi a la una mujer vale más moscas de la sangre el oráculum vale no hay nadie pero este lugar está infestado infestado esto a donde lleva no sé vale yo quiero mi talisman como lo puedo vale puedo pasar por arriba que por aquí ¿qué? 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 ¿qué acaba de pasar? ¿qué es esto? ¿OOM es plumas de WTF? ¿porque está volando? coctel caliente a veces los poderes sobrenaturales no consumen maná ahi explosivas causan daño en un área más amplia. Vale, creo que es una trampa. Puede que sea una trampa esto. ¿Y esto qué es lo que hay? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo quiero saber. What the fuck is happening here? Vale, tenemos más cosas. Hay un talismán de hueso negro por allá. Quiero ir para allá porque por allá me marcaba una misión secundaria, aunque esta está muy cerca, pero está abajo. Lo voy a marcar y voy a ver si puedo pasar por aquí. Creo que puedo pasar... Vale, ahí está el talismán. Lo logré. Bueno, aún no, pero voy bien. Vale, voy a ver si puedo bajar un poco más tranquilo. Este lugar está infestado, diablos. Fuck. Voy a usar la visión tenebrosa porque escucho pasos. Ahí está la runa. Ahí está la runa. Mira, mira, fíjate. Pero, ¿qué es lo que es? Y es la única que está acá. Vale, creo que es más fácil por arriba. Porque la tipa está como arriba de un camarote o algo así. Súper raro, la verdad. Ahora tengo la runa. Ahí está la tipa. Son bastante raros estos enemigos, tengo que decirlo, eh. Vale. Envoca un espíritu para cautivar a humanos sus abuelos. Vale, no sé si quiero esta habilidad. ¿Por qué? Porque pide seis. Estas humanas son blancos caninos. Prolonga la duración. Vacío, luego elimina a su memoria cortulazo, son aquellos que, no sé, siempre al blanco viviente más cercano. Usalo para evitar a un grupo de enemigos que se darán cuenta de lo que sucede a su alrededor o en combate, cautivando a los enemigos y dejándolos vulnerables a tus ataques. Saben que como no entiendo muy bien cómo funciona, no me la quiero jugar. Prefiero... 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 Voy a mejorar el dominó. Sí. 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 Me la juego. Tres enemigos. Vale. Después me link a ese. Podría ser, no sé. La verdad es que con los poderes no soy... No soy el más... No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. El más informado. O el más habilidoso para aplicarlos. Vale. Ahora tengo que ir a... Vale. Tenemos muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. Una cosa abajo, ¿cierto? Sí. Vale. Y uno que está allá. Ese me... Ese lo quiero. Vale. Fuck. 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 O sea que hay dos. Vale. Dego. Puedo regresar por donde vine. Eso, 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 eso. Vale. Vale, vale, vale. Oh, oh. Lento, 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 rápido. Vamos. Vale. Vale, ojo que escucho gente aquí también. Ojo que escucho gente. Tengo el oraculum y el tipo está... O sea, el prototipo está abajo. Una puerta. Queda como un balcón. Y da al despacho. Y da al despacho. Vale, ahí hay una abertura arriba. La acabo de ver. Vale, aquí... Hay un arpa. Que... Por ahora no me interesa meter... Buya con el arpa. Vale. Vale, hay una bruja. Bruja. Supongo que son bruja, ¿no? Hablan como brujas. Vale, esa cosa está más arriba. Míralas dónde están. Míralas dónde están. Wow, este lugar está pero muy complicado. No sé si se dan cuenta dónde está la bruja, mira. Guau. Guau. Jesus Christ. Vale, a esta prefiero... Dormirla. Bien. Así tengo este paso libre. Espero. Vale. Vale, aquí que hay... Esto... Vale, estas brujas de acá... Parece que justo están mirando para el otro lado. Vale. Vale, tengo ese espacio de ahí. Vale, ¿dónde estoy? Estoy en el 4º elevador. Vale, necesito ir más arriba. Vale, ¿cómo llego más arriba? Guau. Guau. Guau, miren este lugar. Genial. Ah, espérate un poco. Exacto. Genial. Esto sí es más piola. Espíritu Basto. ¿Qué hace Espíritu Basto? Espíritu Basto aumenta el mana máximo. Este sí me gusta. Bien. Solución Adermire. La maldición... extranjera. Primero es el cono... Vale, no me llama mucho la atención. No creo que sea una historia... Me refiero a información... ...tan importante. Puede que sí, puede que no. Vale, esto ya lo dejo todo... ...si lo dejamos visto. Ya necesitamos subir el ascensor. Vale. Ok, probablemente bajar... ...no necesito bajar. Porque... Eh... ...la cosa estaba abajo. Prototipo de Rose. A ver... Veamos bien dónde está. Aquí está el oráculum. Wow, ¿en serio tengo que meterme entre todo esto? Eso no mola nada. Prototipo de Rosebury. Espérate, esa cosa estaba ahí. Sí, está debajo. Vale, entonces voy a tomar el ascensor. O sea, no tomarlo, voy a... No sé si me entienden. Vamos a ver si me sale la movida. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale la movida. Vale, vamos a dejar ahí. Pa. Bien. Por acá. Por aquí. Y por aquí. Y aquí. Creo que el ascensor justo. No, no da... Fuck, me pasé. No, no me sirve esta estrategia. Voy a terminar muy abajo. Vale, olvídalo. 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 El problema es que ahora como subo. Ahí. Ahí. Por favor. Ahí. Ahí. Bien. Estoy acá, ¿o no? Ok. Wow. Vale, entonces voy a ir a por... Podría despejar esta zona. Podría despejar esta zona. Para poder investigar el oráculo. Me tinca. Me tinca esa idea. Vale, eso es lo que vamos a hacer. Pero... Lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Sí. En el siguiente capítulo. Lo vamos a dejar aquí. Ya estamos dentro del conservatero real. Con... Lo que al parecer son estos nuevos enemigos. Que parecen ser brujas de la isla. Que tienen tomado este... Este... Este conservatorio. Y... Así que nada. Nos pone las cosas un poco más difíciles. No digamos que estamos haciendo la... La cuestión perfecta. Así que... De por sí. No hay que... Tener tantas... Eh... Tan altas las expectativas. Así que da lo mismo. Bueno. Espero que hayan pasado un buen rato conmigo. Eh... Que lo hayan disfrutado. Porque yo también lo disfruto. La paso mal jugándolos. Sí. Pero... Pero se disfruta igual. Y... Aunque no sea el... El... El tipo con el... Con el sigilo más perfecto. Pero... Pero lo paso bien. Así que nada. Dejen su like si les gustó el video. Y suscríbanse al canal. Si quieren seguir viendo más. Son los dos aquí. Me despido. Y nos veremos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.